Saludos, soy Rosairis Mercado. En la provincia de Montecristi fue reinaugurado el Hotel-Restaurante Don Gaspar, con nuevos servicios para los clientes y turistas que visiten la provincia. Don Gaspar Hotel es una institución aquí ya en Montecristi. Nosotros tenemos más de 33 años en el mercado. Don Gaspar surgió en el año 1984 y desde ese tiempo ha estado brindando servicios. Lógicamente reconocemos que el tiempo ha cambiado, que los tiempos ya modernos requerían de unas instalaciones mucho más modernas y mucho más adecuadas a estos tiempos. Y por eso surge lo que es la remodelación de Don Gaspar para adecuarnos a los tiempos modernos y para ofrecer un servicio ya en vista a esperar un turista internacional que va a tener requerimientos diferentes a lo que es el turista interno y entonces nos hemos preparado para ello. En definitiva ha sido una inversión pensando en hacer algo por nuestro pueblo. Ojalá que tengamos el apoyo de todos ustedes, los que son los encargados de llevar este mensaje a la ciudadanía y a los turistas para que esto no caiga por razones de apoyo de la clientela que tiene que venir a sostener. Porque esto además de ser un negocio, va a ser una institución que va a mantener muchas familias por los empleos que vamos a ofrecer. Que ya tenemos un personal contratado que va a devengar suerdos y que lógicamente va todo en beneficio del pueblo de Montecristo. Anteriormente lo que teníamos eran 15 habitaciones pequeñas, claro nos quedamos con ellas pero le cambiamos todo. Modulario, piso, baño, todo es nuevo. Pero también agregamos 10 habitaciones más que son mucho más modernas. Hay 5 suites, habitaciones sencillas, dobles, dobles suites si le puedes decir así. Porque tenemos una habitación preciosa que tiene dos camas muy amplias con clóset, nevera, cafetera. Otra que tienen una mini cocina. O sea que si usted viene aquí con sus niños pequeños, quiere calentarle algo. No tiene que estar yendo a otro sitio, se lo estamos ofreciendo todo aquí. Este hotel cuenta con la remodelación de todas las áreas así como para celebrar eventos, cumpleaños, bodas, bautizos, entre otras. Además de lo que es el hospedaje del hotel, que son los restaurantes, vamos a tener lo que es un salón para eventos. Un salón privado, un salón que coge alrededor de unas 75 personas. Donde está equipado con un data show, con aire acondicionado, con un mobiliario bien bueno, bien confortable. Para aquellas instituciones que quieran hacer aquí sus cursos de capacitación o reuniones privadas o reuniones políticas. Pues puedan aquí en Dona Par tener un espacio que se preste para ello. Es un servicio nuevo que vamos a ofrecer ahora. Pero también un cumpleaños, una boda. Ya tuviste lo bonito que está este salón. Si tú te quieres casar aquí, pues tenemos todas las facilidades para hacerte una decoración que se preste para que la boda sea bien bonita. Bueno, yo creo que ya llegó el tiempo de que Montecristi llegue al nivel que debiera de estar. En años anteriores Montecristi era la provincia más importante del país. Y yo creo que prontamente Montecristi, si sigue como va el Estado invirtiendo en Montecristi, que eso es lo que queremos, que el Estado invierta, las inversiones privadas, que es lo más importante, sigan llegando a Montecristi. Pero no privadas que vengan fuera del país, sino de los propios hijos de Montecristi. Y que los hijos de Montecristi, los que viven aquí todavía, vayan y le den uso a las inversiones de otros montecristeños. Ya me dieron un tour privado, muy bonita las habitaciones. Tengo entendido que son 25 habitaciones, todo independiente, con su sistema de internet en cada habitación. Buena tecnología, por lo menos se ve muy limpio en el sentido de que es nuevo, pero vamos a ver cuando le den el uso de que haga un buen mantenimiento para que la gente cuando regrese pueda volver y decir, estuve en tal hotel, estuve en el hotel Don Gaspar y vale la pena regresar. El hotel-restaurante Don Gaspar, basado en la tecnología de los nuevos tiempos. Yo soy Rosa Iris Mercado, hasta la próxima.